Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio de Pío Durático Man que prepare su voz para que nos cuente La voz noventera ¿Son series de los noventas? Fíjate que sí, son series animadas de superhéroes de los noventas De TV-visión De TV-levisión Que, pues sí, en honor al tema Como ves que hay series de los noventas que han revivido Entonces, aquí le estamos dando ideas a Hollywood para que puedan revivir algunas de estas series ¿Algunas más conocidas que otras? Estas son tus favoritas No Me lo dijo porque querés que las revivan Ya vas a ver el... Bueno, tal vez las arreglan O las voy a pasar las mías O sea, solo vas a ver la primera y vas a decir No, no, no sé La primera, Avengers United Day Stand Esta fue una que hicieron en los noventas ¿Cómo the fuck? Bueno, reconozco a Vision y a Falcon Ajá, tenían al equipo B O sea, tenían al West Coast Avengers El lado B del disco Ajá, el lado B del disco Liderada por Ant-Man ¿Y dónde está Ant-Man? Es ese rubio que está ahí El de los El de las superhéroes El de las superhéroes Ajá, sí Ese es Ant-Man Sí, es que en esta Hawkeye, Ant-Man Falcon Y creo que Wasp también Tenían armaduras así Y había secuencia de transformación A los Sailor Moon Mirá, mirá Hawkeye ahí arriba Mirá, pero Hawkman se parece a Spartan De los Hualcas Es que están siguiendo la fórmula Que eran extreme El Boy Scout El Cholo Falta alguno ahí con garras Ahí está la La tigra La tigra No alcanzamos a decir nada La número dos Ultra Force ¿Se acuerdan que estaba el Ultraverse? O sea, me acuerdo El Cholo El Cholo Es una serie de 13 episodios ¿13? En 1995 Está basada en un libro Un cómic, perdón De Ultra Force Fue producida por Dick Productions Y ya estaba una línea de juguetes Es que los trajes dan risa Es que la animación Mirá, el diseño No sé la animación Porque está Son fotos Pero 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 mira Los trajes creo que si eran Esto sí Es lo que más me aflige Que han de ser fieles Más fieles al cómic Pero es que era el cómic De esa época No entero Entonces que vale Tienen a uno Que es como el Prototype Que es como el Iron Man del grupo El otro que es como el Superman Así va Número 3 El Increíble Hulk ¡Hulz! Tuvo una serie animada Que duró 21 episodios De 1996 ¿Y salía Hulk Gris? Ah, 97 Sí, tenía varios cameos Tenía Bueno, She-Hulk La metieron bastante En la segunda temporada Era casi un protagonista Thor Estaba Thor Y la Mole también salió Bien chernudo ese Thor La voz de Hulk La hacía Lu Ferriño ¿Cierto? Eh, deja ver Sí, había un montón de cameos Eh, ahí Buscando las imágenes De esta serie Se ven un montón de superhéroes Así Hasta Scrapidu salía Como malo Que hoy que hacerlo Como malo ¿Sabes? El Scrapidu Y lo matan Y lo matan Nada de que lo reviven Pero ¿Por qué seguimos hablando De Scrapidu y no de Hulk? Que este minuto Está como bien largo Sí Decirlo que no Porque eso te decía De los anteriores Ah, pero De Ultra Eh, deja ver Hulk Que seguro que le trae H-U-L-K Está seguro que es en bitmundo Hula, dijiste De letras te es Hula ahorita H-U-L-K Ah K Hula, hula Bueno, el número 4 Que le hubiera puesto El número 6 Ahora que lo pienso Eh, Cyber 6 Se llama ¿Cuál es la gafo? Este Fíjate, este está bien interesante Es basado Es una serie animada Hecha en Canadá Pero está bonito Los dibujos Salió en Canadá Que bueno este diseño De personajes Japón, Francia Eh, es basado en un cómic Por un autor argentino Llamado Carlos Trillo Y arte por Carlos Meglia La chica me recuerda De Shadow Al diseño de De Shadow Eh, fue producida en Vancouver Animada en Japón Por otra compañía Eh, salió cabal en Canadá Japón Y Argentina En Telefe Y eventualmente Se le dio en los Estados Unidos En Fox Kids En 1993 Son tres episodios Ella es un androide Que se llama Cyber 6 Que protege la ciudad Meridiana Y, eh, su identidad Encubierta Es ese bicho Ah, no sé Se disfraza de hombre Y es un profesor De escuela secundaria Ah, o sea Es igual que 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 El samuray Dios azul Ah, sí, sí, sí Cabal, cabal Eh, la pantera Es otro Cyborg Llamado Data 7 Entonces Los Los malos De seguro Son Del 1 al 5 No, son Un científico loco Y unos mutantes Que él había hecho Y cosas así Interesante el cómic Eh, número 5 Wildcats Salió en CBS Los calzones Sí, mira Ahí puse la imagen De la célata Ahí se ve Para que vean los calzonotes Y mira Las proporciones De los Sí, las cinturitas Y todo Bueno Eh, pero salió en 1994 A En 1995 Fue producida por Wallstrom En asociación con Nelvana Eh, esos Los juntaban En un En un Un segmento De una hora Junto con las tortugas ninja Y los guerreros esqueletos Esqueletos Están igualito al cómic Los trajes Eso me gusta Pero yo las Yo las vi No me acuerdo dónde Y las historias no me gustaron Sí, era Era Eran malucas Eh, las simplificaron demasiado Y era así como que Bueno, aquí está el equipo De los buenos Contra el comandante cobra No, perdón Contra los Los, eh ¿Cómo se llama? Demonitas Demonitas Y Lord Health Punt Y toda su mara Eh, si ves ahí Grifter con unas pistolas Que parecen grapadoras Eh Pero es que sí Eran los vals Sí, pero era como que Las usaban en stun ¿Verdad? Porque es para niños Y tal Entonces Eh, las espadas Nunca Cortaron Ninguna carne De ningún tipo Eh, la número seis Eh, Silver Surfer La serie animada Uh Esta me gustaba Fíjate, yo la veía Yo nunca No sabía que existía Es una serie Duró trece episodios Nada más Solo una temporada En Fox Kids En mil novecentos noventa y ocho Y el héroe era Silver Surfer El héroe era Silver Surfer Era medio cel-shaded Y combinaba también Un poco de CG Porque si ves a Galactus Tenía un Galactus gigante Animado por computadora Que se veía bien, vergón Y le ponía una voz Así toda profunda Y o sea Imponía respeto No era la nube De la película Eh, la ambientación El diseño del personaje Era bien basado en Jack Kirby O sea, tenía un montón De esa De los puntos Kirby Y todo Y los personajes también Que ocupaban Metieron bastantes personajes Del lado cósmico De la Marvel Salía el El Pip de Troll Salía Adam Warlock Thanos Aunque Thanos Adoraba no a la muerte Sino que a la diosa del caos Ah sí No es que me iba a decir Era para niños Y eran así como Porque los cómics No eran para niños Y eran historias bien sci-fi O sea, le metían Un poco más de De saborcito sci-fi Muy bueno Eh, número 7 Savage Dragon Una serie de Savage Dragon Serie animada Eh, que salió en parte De Cartoon Express En la USA Network Duró 26 episodios De 1995 En 1996 Eh, ahorita está Eh, disponible para streamear En Peacock En Pea what? Peacock Por si quieren verla ahí Eh, basado en esto Hubo una Una línea de juguetes Por Playmates Toys Hmm Y, eh Hacen otro tipo de juguetes Peacock Playmates Hmm Hacen otro tipo de juguetes Sí, sí Eh, y pues Sí, salía toda la gama De personajes De la serie de Savage Dragon Confieso Nunca he leído el cómic De Savage Dragon Nunca lo leí tampoco Pero si veo el tipo de dibujo El tipo de arte Lo veo bien parecido Al de algunas portadas Que vi en los cómics Sí, es que el estilo de Harry Clarkson Es bien Un poco más Más deforme Pero sí Nunca me llamó la atención Y ese era de los que comenzó Este Creo que de los De los de Image El cabal comenzó Y de series continuas De Image Creo que es la que Más ha adorado Junto con Spawn Eh, de ahí Número 8 Spider-Man Unlimited Que esta Vino justo después De la serie de Spider-Man Eh, de Animated Series De Fox Y antes de la de MTV Que era como Antes de la MTV Sí, esa Y ese Carnage Se le pegó a Esqueleto ¿O qué onda? Sí No, mira Los diseños horribles Eh, esta Fue justo después De la cancelación De la serie Parece que hubo un problema Con Eh Avi Arad Que creo que es El que estaba haciendo Esa serie animada Eh Se pelearon con la de Fox O algo así Entonces Vienen la La ejecutiva A cargo Que era la que estaba Peleada con Con Avi Arad Canceló la serie Sacaron esta nueva Que se la dieron A Savant Entertainment Que son los mismos De Power Rangers Eh Ellos querían hacer Spider-Man 2099 Pero Pero fue la época Que estaba saliendo Batman Beyond Entonces dijeron No, demasiado similar Entonces Cambiaron Y este es Peter Parker Que se fue en un cohete A Counter Earth Donde estaba El High Evolutionary Ah Y se colaron Venom y Carlos Entonces Duró un poquito El traje Si Raro No duró Las historias malas Eh Esta si que no la revieron Aunque el traje salió En Spider-Verse Entre todos La número 9 Spawn De Todd McFarlane Que en los 90's Tuvo una serie animada ¿Te acuerdas? Esta salió de 1997 A 1999 Por lo menos No disgustó tanto Como la movie Esta es la animada Fíjate que tal vez La adaptación de Spawn Mejor hecha Porque la movie original Creo que no envejeció bien Con el CG No nació bien Nació mala Y Y ahora pues La nueva película Que está haciendo McFarlane De hace como Como 20 años Ya sale Ya Ya Si Esta como el episodio De nosotros Del comentario Que vamos a sacar Pero esta Duró bastante Tuve varias temporadas Era animación Más para adultos O sea realmente Había violencia Drogas Yo tengo ahí aún El VH original De los primeros Nosotros no fuimos A la casa del Betamante Es que no En mi casa fue Es que un amigo mío Que tenía parabólica Me lo grababa Porque no había Otra manera de verlo Dice que le dieron 6 millones de dólares Para su primera temporada Oh my god ¿Y cuántas? Solo una fue Fueron No Fueron varias Fueron como dos Dos o tres ¿Quién nunca vino? No ¿Quién nunca vino? Esta solo salió en HBO Y número 10 Puse ahí la Batman La serie animada Pero realmente el DCEU ¿Quién? Que acaba de ser animada De superhéroes de los noventas Esta Que han sido buenas Buenísima Sí, mira Esta tal vez No No merita la revivida Porque duró tanto No hizo O sea Mejor vuelvanlas a pasar Consistentemente Buenísimas todas Las tres que ha puesto ahí Batman Que fue la original Batman y Beyond Era buenísima Muy buena De ahí Justice League Justice League Unlimited Entonces tuvo una Una corrida Excelente Ahí tuvieron un par de De traspíes Porque también salió Static Shock Que era parte de su universo O sea Había continuado Y esa era Intertenida Pero Para mí que esa Era del mismo universo Y todo eso Pero Era el El hijo rebelde Completamente diferente Sí La ambientación El diseño Yo jamás lo consideré Que fuera del mismo universo Y había una que se llamaba Z Project Que era spin-off De Batman Beyond Que era un cyborg Que había cobrado conciencia Y que bueno Sacamos la aventura De este cyborg Que nadie conoce Eso duró poquito Y no era muy bueno Pero y todas las demás Excelentes Buenísimo Gracias Tico Man Thank you Estamos Gracias